Tienes ese hombre que está señalado en el madero Crucificado de pies y marón Derramando su sangre, hace que entienden su mirada Y no veo nada, doy culpable Y me acerco para preguntarle, por qué te han condenado Y él me dijo Estoy parando la condenación de los hombres La sangre que derramo es para perdonar tus pecados Traje de salvación y darte vida y te da Y él me dijo Yo soy el hijo de Dios divino, mi llano de Padre Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la puerta del cielo Y ahora puedo comprender Que ese hombre da El hijo de Dios El salvador de la humanidad El cordero de Dios Abra su vida para los hombres Ay, 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 ay Para liberar de nuestro pecado, con aquel amor de Dios Y él me dijo, estoy pagando la congregación de los hombres La sangre que derramo es para perdonar tus pecados Caer de salvación, de darte la vida a intentar Y él me dijo, yo soy el hijo del Dios divino, brillaron el Padre Yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la puerta del cielo